¡Tum, tum, tum, trum! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De dónde somos? Estamos tomando vacío Nosotros no somos de madre ¿Vos? Buenos Aires, casi capital zona norte Una cosquita, sí, porque ya tomamos un montón de mate ¿Qué andan haciendo en TikTok? ¿Qué contenido hacen? Nada Yo subo a veces el video ¿Qué se yo? Bailando Les cuento que estoy haciendo tipo Omegle, pero vieron que Omegle es medio peligroso para hacer en directo y lo hago acá por TikTok, porque es más seguro porque no te va a aparecer ningún tipo de desnudo ni cosas así y después esto lo subo a mi canal de YouTube ¡Ay no! Bueno, hola, mi nombre de ética No sé si se quieren presentar No sé si se quieren presentar Son amigas, ¿no? Sí, mi hermana ¿Y qué andan haciendo a esta hora? Prendiendo directo Está muy mal pelo, aburrida ¿Trabajan, estudian? No estoy trabajando Ella estudia Ah, estudia ¿De qué trabajan? Ahora estoy de niñera Ah, bien El Chucky se unido Hola Chucky ¿Tienen pareja? No ¿Y acá ¿Gente de qué se encontraron, más o menos? En TikTok No ¿No se encontraron algunos raros? Yo el otro día me encontré un árabe Que buscaba esposa ¿Nunca le pasó uno así? A mi siempre me tocan gente rara La otra vez también Uno que estaba en una maquita así medio loco Y me dio un poco de miedo O sea, agarren de boñado, ¿no? Reacciona Reacciona en mi Instagram Sanima Luis Kai No sé ¿Cómo es mierda la mosca? Si estamos buscando Ucame con Mauricio en tu piel Y yo como Erick 5 ión bajo 0,5 tu piel No No 5 ión bajo Esa era la otra ¿Cuántas gentes tienen ahí? 6 No sé 6 No sé Ah 6 Igual que nosotros Hay que escribirlo Ah Pará Yo no sé manejar esto de TikTok Pará ¿Cómo me voy a describir? ¿Cómo me voy a describir? Ahí Ahí No, me parece que... No, eso es mejorar No, eso es mejorar Encuesta votar... No, ahí no está Pará ¿Cómo se pone? Capaz qué Banca ¿Qué facha la tuya? ¿Dice qué? Uy, sacaron todo Bueno, vamos a seguir buscando gente ¡Toc, toc! Hola Hola ¿Cómo estás? Hola, bien, bien ¿De dónde sos? De Mar del Plata, Argentina ¿Vos? Ah, vos Es la segunda vez que nos parece otra persona de Mar del Plata De Buenos Aires, Zona Norte Ah Yo te hablábamos si fuera de... IT Claro Te cuento que hago, viste tipo Omegle Pero... Chopapinchos, gracias por todo Lo transmito después a YouTube esto Hago así, para charlar con gente y después transmitirlo a YouTube Ok Porque no quiero hacer Omegle, porque en Omegle estás hablando y por ahí te aparece alguno desnudo Acá Baskerville pone, qué linda mujer ¿Cuántos años tenés? No se pregunta la edad, pero te voy a decir 41 Ah, 41 Ah, no parecés No Te daba 30 y pico Gracias Se nos va Papincho, que es el que más... No, no, queda Robert Robert, no te marchas todavía Porque se nos fue el otro a dormir Sí ¿Y qué contenido haces acá en TikTok? No, nada No, videos así ¿Tuvís videos o haces directo? No, videos Acá me dicen ¿Tenés pinta de doctora o abogada? ¿Puede ser? No, soy trabajadora social Más o menos No, sí Soy una pseudoabogada, pero que trabaja más en lo social Y vendo autos Ah, pero para trabajar eso tuviste que estudiar abogacía No, no, no Trabajo social es una carrera, es una licenciatura Se estudia en la universidad también Ah, no, no, yo ni idea de esas cosas, por eso ¿Tenés pareja? No Ah, porque estamos grabando para tu stream Sí, sí, por eso, por eso Ah, yo digo tantas preguntas No, no, por eso, ok No, soy separada yo Ah, está bien, está bien Bueno, estoy bien Estoy bien en seis ¿Cuánta gente tenés en Tulip? Ahora tengo ocho, los que están desde temprano Quiero un amistoso igual, me dice acá Nati, que te tengo que ir diciendo Vamos a hacer una batalla amistosa Ah, sí, 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 no hay problema Sí, ya hice varias batallas, perdí No juego más, por nada, porque ya perdí varias Ya perdí varias batallas Vos lo que querés es hacer el stream y que charlemos de la vida No, 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 hicimos una batalla Ahí está Ahí está Vamos Vamos que es la última batalla y tengo que ir a colgar la ropa Así que Mis seguidores Pedro, metele No, colgar la ropa no, no está feo el clima ya Acá parece que va a ser No, pero la cuelgo adentro, porque vivo en un octavo piso Ah, listo, listo Vamos Pique la pantalla Ah, ya tenemos 3 Ah, ya tenemos 3 Oh, no, sí, volvemos a perder Vamos, vamos No tienen que venir los seguidores de YouTube, acá no tenemos casi seguidores Acá está lloviendo a full ¿De dónde se va a asquerir? Acá no... Está a punto de largarse ¿Llueve en Buenos Aires? Acá no, hace frío, pero no llueve Ah, eh, yo soy de Buenos Aires, cerca de la capital, vivo Ah Hola, Monteros Acá Monteros le gustaste también Ya dos me dijeron que le gustaste Así que vas a conseguir pareja rápido Bueno, menos mal A eso vine No, andás buscando pareja acá en TikTok Mirá que dije Te puedo recomendar uno Un árabe que hablamos el otro día Tengo un hijo adolescente que me hace así, como diciendo Pareja, te voy a dar pareja Te puedo recomendar uno Hablamos el otro día con un árabe que buscaba a su quinta esposa No ¡No! ¡Qué hijo de vos! Monogamia, Messi y familia No sé cómo funciona el sistema de ellos Para ellos eso es monogamia, no sé cómo será Poligamia, los árabes son polígamos Lo que pasa es que ellos sí pueden estar con varias mujeres Pero las mujeres creo que ni en pie Sí, porque son unos machinulos de mierda ¡Vamos! ¡Piquen, piquen, piquen, que ganamos! ¡Vamos, gente! ¡Vale, Vasquerville! ¡Hacé algo! Monogamia, verás, Cristina ¡Vamos! ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo, trece Ah, trece Ah, chiquito A ver, a ver Siempre pierdo todas las batallas Bueno, no te siguen los de... Tenés que convocar a los de YouTube Que son tus... Es lo que dice, pero la mayoría no quiere venir Me dicen, no, no transmitas por TikTok Y bueno, entonces, si le flaco, si no me bancas en esta... Por eso es que hago las llamadas acá y después las resubo a YouTube Bueno, si me subí después, decime en qué canal voy a salir, porque... Ah, Kevin Colecciones Kevin Colecciones Hablamos de fútbol y este tipo de cosas, pero a veces hacemos contenido diferente Yo te banco Vamos, Rubén El único Piquen, piquen la pantalla, vamos ¿Y hace cuánto se continúa acá TikTok? Eh... Y como dos años, más o menos Pero hoy es mi primer live No, yo subo videos así ¿Sí? Ah, bien ¿Y qué es que se te dio por... Soy de River también No No Y por qué se te dio por perder live? Porque me estaban mandando a cada rato invitación para hacer y digo, bueno, voy a probar qué onda y... bueno, bastante gente Está bueno el TikTok de las batallas Yo soy la tercera Sos el tercero que hago Ah, bien, bien ¿Y ganaste o hasta ahora...? Vengo ganando, vengo invicta, gané todas Gané, digo, ganaron mis seguidores La gente que está ahí Como yo al pedo Acá preguntan si Ah, pero está con el hijo Preguntan si te saldrías con un chico de 25 No, no No, muy chico ese ¿Hasta qué edad más o menos? ¿35 para arriba o...? Y 38 pisando los 40 ¿O te gustan más grandes? Los hombres más... Sí, sí, más maduros Y un propietario Acá Vásker Vil dice que te rompiste el corazón Oh, bueno Podría ser su madre Vamos, Papincho, te ibas a dormir Mirá, estás acá, no podés dejar La adicción al tap-tap Tocá al tap-tap, Monteros Ayudá a Vásker Vil Para Favito No, no, no Presentar a Favito Vamos, que vamos ganando ¿Cuánto qué? Un 51 segundos Ya vamos perdiendo No puedo ganar No, pero es una Una batalla no es la guerra No, igual Me hicieron Hacer retos Y perdí dos Nunca más hago retos No sé qué Yo estoy aprendiendo Retos, por ejemplo Uno me dijo Apostamos algo Agarrá un coso de sal Y si perdés Te lo tirás en la cabeza Y tuve que hacerlo Porque ya había prometido Ah, ¿de verdad? Sí Pero es demasiado Yo no lo haría Digo, tirátelo vos en la cabeza Querido No, eso no lo hacemos Retos no No, por eso No aceptes retos Y el otro Con el árabe Con el árabe Íbamos ganando Y de golpe El árabe Sumó no sé cuántos puntos Como mil puntos de una Y nos ganó Medio raro Turbio Medio raro Sí, perdimos, gente Perdimos Claro Vamos, gente Estoy ganando Entramos y ya tenía Ah, ¿verdad? Que íbamos a entrar Y tenía como 50 puntos El árabe Ah, full Eran aceptados Sos un Kevin, ¿sos? Sí Kevin Kevin, un genio Un gustazo Gracias por Por coparte Gracias Bueno Nos vemos Capaz en otra batalla En algún momento Seguro Por acá vamos a estar Gracias Un gusto Chao Chao Chao